¿Qué tal todos? Bienvenidos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Daniela Obambe Estrella, Maribel Montenegro, Richely Montenegro y Maribel. Da inicio con nuestras noticias. Declaran culpable bajo los delitos de parricidio y tentativa de parricidio al sujeto que asesinó atrozmente a su madre el pasado 15 de abril en la colonia 14 de septiembre en la capital. El acusado admitió en los juzgados de Managua haber matado a su madre de 79 años de edad e intentado quitarle la vida a su hermana menor. Wilfredo Manuel Herrera Medina, de 44 años de edad, durante juicio oral y público en los juzgados de Managua, admitió haber matado a su madre María Angélica Medina, de 79 años de edad, y de haber intentado quitarle la vida a su hermana Isidra Angélica Dávila Medina, el pasado 15 de abril de este año en la casa de las víctimas ubicada en la colonia 14 de septiembre. Tras la admisión de hechos, el juez a cargo del caso declaró culpable a Herrera de los delitos de parricidio en perjuicio de su progenitora y de tentativa de parricidio en perjuicio de su hermana. Además, fue encontrado culpable del delito de robo agravado. En modalidad de violencia, según la acusación, habría tomado 15.300 córdobas, 38 dólares y objetos de valor de la casa de las víctimas. El hecho ocurrió cuando la ahora oxisa se encontraba sola en su inmueble, momento que el acusado aprovechó para desconectar las cámaras de seguridad y luego cometer el delito. Su hermana, desde su celular, al observar que las cámaras estaban desconectadas, se precipitó a llegar a la casa encontrándose con la escena, y fue cuando su hermano la tomó por la espalda, arrastrándola hasta la cocina, para seguidamente herirla con un cuchillo. Sin embargo, ésta logró escapar alertando a los vecinos de la colonia, quienes lo capturaron dando aviso a las autoridades de la Policía Nacional. De acuerdo con el dictamen preliminar forense del Instituto de Medicina Legal, María Angélica Medina habría muerto por asfixia mecánica. El juez de Managua, a cargo del caso, programó la continuidad del juicio para el 5 de junio, donde la parte defensora y el Ministerio Público solicitarán la pena que el procesado deberá cumplir en la cárcel. Anduriña Ortiz, Acción 10. Una bebé de apenas siete meses de vida murió tras ser impactada por una moto cuando estaba con sus padres y dos hermanitas sentados en una acera. El hecho ocurrió la noche de este lunes en el departamento de Masaya. Haylin del Socorro Méndez Pilarte es la bebé de siete meses de vida que murió producto de graves lesiones que sufrió al ser impactada por una moto cuando era cargada en brazos por su mamá, identificada como Almanuz Pilarte López, quien estaba sentada en una acera. Yander Ulises Méndez, padre de la bebé, y dos niños de cuatro y ocho años de edad, sus hermanitos, también fueron impactados. Los menores quedaron con leves lesiones. El hecho ocurrió la noche de este lunes en el sector conocido como Plan de la Laguna en Catarina del departamento de Masaya. Estaban sentados ahí en la ponte plancha de la entrada del hotel cuando una moto más alta velocidad con dos chicos que no han tomado se peyeron contra ellos y asientaron a los tres niños. A los dos niños, pues, había una mamá y un niño mayor con más o menos de siete años y a la niña que anda aproximadamente llegando al año que fue la que falleció llegando al hospital de Masaya. Y, pues, ya la policía tomó cartas en el asunto y ya estaban las manos de la policía en el asunto. Fue así, pero los chicos era porque vienen a alta velocidad y tomados de los coches. La familia que ahora llora la pérdida de la bebé al momento de la tragedia esperaba que algún conductor les diera ray ya que regresaban de ganarse el pan de cada día vendiendo platanitos de manera ambulante. Con colaboración de Martín Orozco, Cati Molina, Acción 10. De manera extraoficial, se conoció que el cuerpo de la mujer de 58 años de edad encontrado sin vida en su negocio en Los Robles, en Managua, la noche de ese lunes presentaba signos de violencia por lo que se presume hubo mano criminal. Con una herida en la cabeza fue encontrada sin vida la ciudadana Paulina Gallego Gómez de 58 años de edad dentro de su negocio ubicado en la esquina opuesta de la funeraria Monte de los Olivos en horas de la noche de este lunes. De manera extraoficial, este martes se conoció que la Policía Nacional confirmó mano criminal debido a que la ahora oxisa también presentaba signos de violencia en el cuello y los brazos, lo que sumado a la desaparición de su jeep de lujo, su celular y otras pertenencias hacen suponer que el móvil del crimen fue el robo. Te diste cuenta que mataron a la Paulina, a la Paulina. Si yo estuve con ella el domingo, le digo yo, no juego hoy, me dice, pero no se sabe a qué hora. Asimismo, se conoció que las autoridades lograron localizar el vehículo y pertenencias de la oxisa y que hay una persona detenida bajo investigación, inicialmente familiares y amigos de Paulina, señalaron como principal sospechoso a su mecánico, de quien se desconoce su identidad, ya que era quien le daba mantenimiento a su jeep. Es un jeep rojo grande, cuando ella lo compró, me acuerdo que lo compró en 85 mil dólares, es un jeep grande, y dicen que es el mecánico, yo no puedo decir pues, porque no conozco al mecánico, pero cuando ella se le fregó el jeep, ella me llamó, y mundo, te voy al teléfono del mecánico, llámalo que no me quiere contestar, lo llamé como cinco veces y no me contestó. Yo le dije mensaje, hey, dice la Paulina que vaya a ver el jeep, solo eso. Y el domingo, pues que estuve aquí con ella, como tres horas, estuvimos sentados allá afuera platicando. El cuerpo sin vida de Paulina fue descubierto por familiares quienes llegaron a buscarla al local después de intentar comunicarse con ella durante más de 20 horas. Ella quería vender esto, yo le dije, no, no, vendela que te dé un millón y te va para tus hijos y para tu marido, porque esta es esa casa y la que está en la esquina es de ella. Al lugar se presentó equipo del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional para levantar las evidencias de la escena del crimen y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas del deceso. Cabe mencionar que Paulina Gallegos Gómez tenía cuatro años de vivir en Nicaragua pues casi toda su vida residió en Canadá. Ella habitaba en el barrio Cristo del Rosario en el Distrito 2 de Managua junto a uno de sus seis hijos. Con información periodística de Tairis Guerrero, Anduriña Ortiz, Acción 10. Fallece un nicaragüense al recibir 15 impactos de bala tras una acalorada discusión entre vecinos en un condominio en Escazú, Costa Rica. No, 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 a mí me deja la llave de paso en paso. No, 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 el carro usted, huevón, que a los niños ya me lo quieren conozco. Déjame en paz. A mí, déjame en el estado de la ciudad. No me dejaron de aquí, huevona. Árguenme en el barrio. Es tú. Dejame en paz. Esto es la realidad de los soldados. Es tú. ¿Qué pasa tú? ¿La voz, la voz? ¡Ana! ¡Ana! Una discusión entre vecinos de un condominio en Escazú, Costa Rica, terminó con la muerte del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza de 53 años de edad. Su cuerpo recibió al menos 15 impactos de bala, los que fueron propinados por un costarricense de apellidos Ramírez Zamora de 43 años. La discusión fue iniciada por dos mujeres, pero luego aparecen los esposos de ambas en la escena. Uno de ellos prepara un arma de fuego y la oculta en su camisa. Cuando su vecino intenta golpearlo, ese de una vez comienza con las detonaciones. ¿Va a estar metida en la casa? ¿Qué te va a tener en medio? ¿Qué tibia te voy a tener? Yo lo le fui, usted fue a la que estaba. Ahí su esposa ya yo está tirando y me ando. ¿Qué pasa y llora? A mí mamá ya le va a dar en eso. Déjenme la llave de paso ya cierta. Ya nos tenemos en la barra. ¡Papá! La fatalidad se desató a eso de las 7 y 29 minutos de la mañana de este lunes y quedó grabada en una cámara de seguridad. Además, fue escuchada por los vecinos, quienes no pudieron hacer nada para evitar la tragedia. vecinos afirman que nunca pensaron que la situación escalaría a tal punto. Expresan que estas personas siempre protagonizaban discusiones que se acumularon por más de cuatro años. El último de los detonantes fue al parecer el agua potable, ya que una de las mujeres quería que se mantuviera cerrada la llave de pase y la otra no accedía a ello. Familiares del hoyoxiso afirman que en varias ocasiones el pistolero intentó atropellar a sus vecinos. Honestamente, mi hermana, mi hermano me llamó, mi hermana me llamó lamentándose que mataron al esposo. Siempre tenían problemas, el problema no viene de ahora, el problema viene desde hace mucho tiempo. Más ella la perseguía como que envidia que mi hermano, digamos, mi cuñado, no podía hacer un cuarto ahí donde le decía que mi hermano era narco y que esto y el otro montón de basura, donde ese más, es el ser más humano que yo conozco en la vida que lo que tiene son puestos de seguridad. Así se gana la vida. La fuerza pública no hizo nada, la demanda no hicieron nada, los vecinos tampoco nada. Estos guardias de seguridad del condominio también ya sabían el problema porque ellos me contaron ahorita que ellos ya lo sabían. Entonces, ¿cómo van a tener un vecino así? Por su parte, el Ministerio Público informó este martes que el hombre que figura como sospechoso de asesinar a balazos a su vecino en un condominio en Escazú irá a prisión preventiva y que al sujeto se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Aparentemente, aventajar en una curva provocó la muerte de un hombre tras impactar la motocicleta que conducía frente a una camioneta en la carretera panamericana que conduce hacia el municipio de Condega, departamento de Esteli. Lamentablemente falleció de manera instantánea. El motociclista Cristian José Báez Polanco de 21 años de edad originario de Somoto Madrid. Algunos testigos fuera de cámara pero que la Policía Nacional de Tránsito tendrá que confirmar. Aseguran que el joven aventajó en una curva impactando contra una camioneta. Gracias por continuar con nosotros. Meteorólogos del INETER informan sobre el desplazamiento de la onda tropical número 2 sobre el territorio nacional generando lluvias con mayor ocurrencia en las próximas horas. Los meteorólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informan que la onda tropical número 2 se desplaza sobre Nicaragua interactúa con la zona de convergencia intertropical ubicada entre el suroeste del mar Caribe sur de Centroamérica y el sur de Nicaragua. Además que predominará un ambiente caluroso y que se esperan lluvias con mayor ocurrencia en horas de la tarde y noche. Por su parte el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA brinda monitoreo a otras tres ondas tropicales y a un sistema de anticiclón que es lo que genera las altas temperaturas. Las corrientes del Mozón están circulando al sur del territorio nacional acompañado de un sistema de baja presión cual al mismo tiempo la onda tropical número 1 está localizada en el Pacífico mientras que la onda tropical número 2 localizada en el Golfo de Honduras hacia Belice y Guatemala y parte de esta onda tropical estará combinándose con esta baja presión al sureste de Nicaragua. Otras tres ondas tropicales vienen circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy siempre aquí podemos localizar las corrientes del Mozón la onda tropical número 1 en el Pacífico la onda tropical número 2 localizada en el Golfo de Honduras hacia Belice y Guatemala y tenemos siempre un sistema de alta presión que está generando un ambiente bastante caluroso en las zonas de México. Para el día de mañana mantenemos la circulación siempre en la corriente del Mozón en una forma diagonal del sureste al noroeste y tenemos localizado otra onda tropical que viene circulando del Atlántico hacia el Caribe Central y dos ondas tropicales hacia las Antillas Menores. Para las 5 de la tarde mantenemos siempre las circulaciones de estas nubosidades generando lluvias en el Triángulo Minero hacia la región central bastante intenso en Chontales, Boaco como también en la zona de Estelí Madrid, Segovia León, Chinandega Managua, Masaya Granada y Ginotepe como también en la zona de Rivas. Para las 9 de la noche sigue circulando estas nubosidades saliendo del territorio por la parte del noroccidente manteniéndose siempre con lluvia durante lo que es las 9 de la noche en la zona de Estelí Ciuna, Alapa Río Blanco y León, Chinandega y parte de Managua y de la isla de Ometepe y Masaya y Granada. Para las 11 de la noche estará ya saliendo parte de los remanentes de este sistema de baja presión combinándose con la onda tropical número 2 sobre el Golfo de Fonseca. Los meteorólogos detallan que en las zonas occidental y central se esperan temperaturas de hasta 36 grados en la zona central 35 y en la zona sur 33 los vientos de dirección variable con 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en tiempo de lluvia. Mariestel Ordóñez Acción 10 Las dos horas de lluvia registradas este martes en gran parte del territorio nacional han causado inundaciones en el departamento de Matagalpa hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas que lamentar. Calles inundadas viviendas anegadas muros a punto de colapsar afectación en el techo de centro educativo puentes rebasados a consecuencia de las casi aproximadamente dos horas de lluvia que se registraron a tarde de este martes en el departamento de Matagalpa tras la entrada de la onda tropical número 2 al país. La fuerte lluvia que azotó a los matagalpinos dejó varias calles centrales inundadas así como afectaciones en barrios periféricos. Lamentablemente todos los años es igual y la gente hace caso omiso a las orientaciones yo pienso que si en los barrios altos limpiáramos barriéramos esa basura no se dividiera a los tragantes de agua aquí a la parte de abajo y no se dividiera tanto problema que se lo ha dado aparte de verdad que lamentablemente hay que decirlo pues los tragantes de agua allá en Matagalpa ya están desfasados porque ahí la mayor parte de barrios están adoquinados están alfaltados están embaldosados pero el tragante de agua que tenía o tiene más de 60 años pues ya caducaron pues la capacidad de evacuación ya no es igual y entonces eso conlleva también a que se empeore la situación de Matagalpa más que todo la parte central y la basura que ayuda pues lamentablemente a que haya muchas anegaciones y muchas casas anegadas Las fuertes corrientes de la primera lluvia registrada durante este invierno han arrastrado dos motocicletas en el sector de la primero de mayo y se conoció de manera preliminar afectaciones en las viviendas del barrio Las Marías de la ciudad la calle de los bancos era completamente un río desbordado la lluvia que estuvo acompañada de descarga eléctrica dejó cuantiosas pérdidas económicas a los comerciantes de la perla del septentrion aunque no hay datos de cuántos milímetros de agua cayeron en las casi dos horas de lluvia registrada la alcaldía de Matagalpa ha iniciado las labores de limpieza en las principales vías de acceso a la ciudad con la información periodística de Eduardo Montenegro para Acción 10 Heidy Estrada 266 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad en la semana que comprende del 27 de mayo al 12 de junio La Dirección de Tránsito Nacional informó que del 27 de mayo al 2 de junio se detuvo a 266 personas que conducían en estado de ebriedad de ellas 199 eran motociclistas aunque no se conoció el dato de las víctimas mortales en accidentes viales el comisionado general Jaime Manegas dijo que en comparación a la semana pasada se disminuyó en seis las personas fallecidas y en uno los lesionados indicó que los agentes requisaron 2.458 vehículos y se transmitió mensajes de prevención de accidentes de tránsito a conductores y pasajeros además se efectuaron 1.498 pruebas de alcoholemia las principales causas de los accidentes de tránsito fue conducir en estado de embriaguez a exceso de velocidad desatender señales de tránsito invasión de carril y aventajar en línea continua en sus palabras Vanegas agregó que se realizaron 4.130 inspecciones mecánicas y que en relación al mismo periodo del año 2023 se registran menos 5 fallecidos en accidentes de tránsito y menos 212 lesionados María Esther Ordóñez Acción 10 dictan prisión preventiva para la mujer que robó a la bebé de 3 días de nacida misma que sustrajo del hospital de la ciudad de Masaya el pasado 24 de mayo para el próximo 7 de junio está prevista la audiencia inicial en contra de Rosangélica López González de 41 años quien está siendo acusada por el delito de secuestro simple en perjuicio de una bebé de 3 días de nacida que sustrajo del hospital Hilario Sánchez del departamento de Masaya el pasado 24 de mayo Rosa López fue dejada en prisión preventiva y será procesada ante la juez María Auxiliadora Chavarría en el juzgado local penal de Masaya según las investigaciones el hecho ocurrió cuando López aprovechó que Scarlett Ruiz de 19 años progenitora de la bebé le pidió que cuidara por un momento de su retoño para ir al baño y fue en ese instante cuando la mujer aprovechó para llevarse y sacar del centro hospitalario a la menor Ruiz al regresar del baño y darse cuenta que su bebé no se encontraba decidió dar aviso a las autoridades hospitalarias para dar inicio con la búsqueda de la infante Rosa López fue capturada la noche del pasado 25 de mayo en el barrio Monimbó de la ciudad de Masaya mientras tanto la bebé pasó a resguardo del Ministerio de Salud y de la familia para ser devuelta a su progenitora el pasado 31 de mayo quien se comprometió ante las autoridades en cuidar y resguardar a sus dos hijas para no volver a vivir este tipo de situaciones informó para Acción 10 Heidi Estrada una casa que en su mayor parte estaba construida a base de madera se quemó en su totalidad la noche de este lunes la vivienda se encontraba en abandono habitantes de los alrededores se mostraron asombrados porque a medida que se propagaba el incendio se escucharon explosiones totalmente quedó reducida a cenizas una inmensa vivienda construcción de madera y de dos pisos propiedad del canciller Francisco Aguirre Zacasa el inmueble se encontraba abandonado y por el difícil acceso los bomberos tuvieron que saltar un muro para poder extinguir el fuego oye clase explosión y son llamaradas pero como te digo no entras con vehículos allá atrás hasta ahí nomás llega el cerco ahí está el reparto de Santa María hay algunos caminitos que hay un caminito por donde entrar a pie en carro no puedes entrar por eso es que los bomberos saltaron este muro exacto aquí anoche pudieron caer y aquí saltaron vigilantes tenía la propiedad ya no había vigilantes los vigilantes se habían ido entonces estaba en abandono exacto ella estaba en abandono estaba sola ahí la casa entonces lo que yo entendí pues que parece que algún travieso pues ya estaban traveseando los rumores uno no puede asegurar nada todavía está echando humo está si mira cómo estaba ahí Adrián si fue nada más una explosión y habían se dieron explosiones si yo tengo ahora uno pero tenés que ver un rato pero se sale sale una explosión que se elevó más alto que se que se palmera que serían cilindros fíjate que no sabemos porque hubieron varias explosiones la mayor es esa que explotó a veces que nosotros creemos que tal vez fue que como era segundo piso tal vez cayó el segundo piso ves porque el incendio para que comenzó debajo tal vez cayó el segundo piso entonces fue donde salió la explosión los pobladores del barrio Los Olices donde se ubica el hecho aseguran que a medida que el fuego arrasaba la infraestructura que ya estaba siendo desmantelada por personas ajenas al inmueble escucharon poderosas explosiones posiblemente originadas por viejos cilindros de gas propano u otros artefactos el incendio sucedió la noche del lunes 3 de junio con cámara de Erasmo Hernández Josia Fran Sánchez Acción 10 antes de irnos a publicidad en horas de la noche de este lunes en un supermercado cercano a los semáforos de Enel Central se extravió una mochila color negro conteniendo documentos legales muy importantes si usted los encontró o tiene información al respecto llamar al 87 95 17 56 87 95 17 56 se dará recompensa pausa y volvemos continuamos un abogado explica la obligación legal que tienen los hijos para cuidar de sus padres cuando estos son adultos mayores y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad el código de la familia establece ciertas regulaciones para que los hijos incluso nietos se hagan cargos de sus mayores así como estos están sometidos por la ley a hacerse responsable de los menores durante su infancia y adolescencia el abogado Jarribay explica que no es común que padres demanden por la vía legal a sus hijos para que se hagan cargo de sus gastos cuando ya son adultos mayores y se encuentran en situación de vulnerabilidad pero están en todo el derecho de hacerlo entonces un adulto mayor puede perfectamente demandar a su hijo para que le proporcionen una pensión alimenticia y no lo expulsen del hogar donde habita eso lo puede solicitar y está contemplado dentro de la ley en los artículos 316 en el artículo 306 y en el artículo 414 del código de familia el pasado 30 de mayo una mujer sacó a la calle las pertenencias de su progenitora cuando en el país se celebraba el día de las madres de acuerdo a declaraciones que brindó a este medio de comunicación actuó de esa manera porque supuestamente se cansó de tantos maltratos que recibió por parte de su madre de 70 años de edad y es evidente que cuando un ancianito es lanzado a la calle se le está vulnerando sus derechos se le está afectando psicológicamente se puede llegar a generar una disfunción en el área familiar porque una persona de la tercera edad no está preparada psicológicamente para que lo avienten lo lancen de su casa y lo corran eso es algo pues que se lo digo así claramente es ilícito es un delito y puede llegar a ser procesado el hijo que cometa esto en contra de su padre o de su madre puede ser procesado por violencia doméstica o intrafamiliar la ley 641 ley del código penal en el artículo 155 tipifica de violencia doméstica e intrafamiliar a todo aquel que ejerza cualquier tipo de fuerza violencia o intimidación física o psíquica contra quien sea o haya sido su cónyuge o sea ascendiente que es lo que señala como una conducta prohibida este tipo penal que toda acción que vaya dirigida a generar un menoscabo en la integridad física psicológica que se ejerza fuerza violencia intimidación física o psicológica sobre un ascendiente puede calificarse puede subsumirse en este tipo de delito es importante es importante destacar que dicha ley en el artículo 217 establece prisión de seis meses a dos años para todos aquellos hijos que no se hagan cargo de sus padres para acción 10 que venga rieta ahora nos trasladamos al ámbito internacional dos personas muertas y otra herida de gravedad dejó un accidente de tránsito en la provincia de esmeralda en ecuador las víctimas auxiliaban a otras personas que habían sufrido otro accidente de tránsito en el lugar murieron dos personas otra resultó con graves heridas en su cuerpo ellas auxiliaban a las víctimas de un accidente de tránsito que se registró minutos antes de que en el mismo lugar terminaran siendo atropellados por un autobús su conductor dijo que perdió el control en la curva no pudo detener la marcha y ocurrió la tragedia la policía de la provincia de esmeraldas en ecuador está a cargo de las investigaciones además se han publicado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en el video se ve al personal de emergencia atendiendo a dos motociclistas que protagonizaron un primer accidente luego de unos minutos se registra el atropello mortal el golpe fue certero la víctima terminó cayendo al suelo y quedó inconsciente según testigos los hombres tenían viejas rencillas personales y cada vez que se encontraban en la calle se enfrentaban a golpes en esta oportunidad el victimario atacó a su víctima por la espalda y sin mediar una sola palabra el puntapié que le propinó en la cabeza provocó que este fuera llevado a un hospital donde luego los médicos informaron sobre su muerte el suceso fue grabado en cámaras de seguridad y el hecho se registró en el sector de la lima en taras de cartago costa rica agentes de la fuerza pública están a cargo de las investigaciones y busca andar con el paradero del agresor ocurrió en el barrio San Pedro Alejandrino en Santa Marta Colombia un sujeto conocido con el alias de Maiquito murió tras intentar perpetrar un robo él en compañía de otro hombre se acercaron a un vehículo amenazaron a los ocupantes para despojarlo de sus pertenencias pero una de las víctimas hizo uso de un arma de fuego causando la muerte del delincuente su cómplice resultó herido pero logró escapar las autoridades están trabajando para dar con su paradero María Esther Ordóñez Acción 10 en temas nacionales en la última semana del mes de mayo el Ministerio de Salud contabilizó un incremento de casos de dengue e influenza mientras que de malaria y neumonía registró una leve baja del 27 de mayo al 2 de junio el Ministerio de Salud contabilizó en Nicaragua 51 casos positivos del virus de influenza es decir 19 casos más que la semana anterior en la cual el número de casos fue de 32 mientras tanto de neumonía se registraron 1.065 casos lo que representa una reducción del 20% al compararlo con los 8 días previos en los que fueron 1.329 casos en relación a los casos de malaria el minsa contabilizó 46 una disminución del 37% con respecto a la semana anterior finalmente la institución contabilizó 4 casos confirmados de leptospirosis es decir 20% menos que la semana pasada en la cual el número de casos fue de 5 reiteran que a la fecha no se reportan fallecidos por esta causa Anduriña Ortiz Acción 10 la medicina alternativa o natural como es conocida es una de las opciones que tienen los nicaragüenses para contrarrestar las enfermedades provocadas con la entrada del invierno conozcamos cuáles son esos remedios caseros médicos naturistas afirman que los casos de gripe tos fiebre malestares estomacales entre otros han incrementado en la última semana con el establecimiento del periodo lluvioso en el país lo que ha generado una mayor demanda de medicamentos alternativos tenemos los jarabes que están hechos a base de limón cebolla morada ajo rábano etcétera tenemos aquí lo que es el sino broncito para niños tenemos el sino fuerte para adultos y el pulmogrip entre otros como el genjiquid hay dos tipos de jarabes que son bien fundamentales para que la ciudadanía lo conozca que se llaman titán elixir titán ambos son para problemas de gripe el sistema inmunológico bajo te ayuda con la flema endurecida y ello uno de ellos no contiene lo que es la miel para todas las personas que son diabéticas y el otro si trae miel entonces ambos se pueden utilizar y son muy excelentes para esta temporada que estamos viviendo de mucha gripe de mucha tos de mucha flema y aparte también se puede tomar lo que son las infusiones otra de las opciones que tienen las personas que se ven afectadas por el cambio de clima son las infusiones de hojas verdes tenemos lo que es el tomillo la flor de gordolobo que es una flor muy buenísima para sacar la flema endurecida en los pulmones también le pueden agregar lo que es el diente de león el diente de león es rico en vitamina C así como también se le puede agregar lo que es zacate de limón orégano y lo pueden revolver con un poquito de miel ¿cuál es el modo de preparación de estas infusiones? normalmente se le conoce que no es en estos tres primeros dedos lo que se agarra en estos es para una tacita de té entonces vas a agarrar un puñito de cada una de las especias lo vas a poner a cocción cinco minutos lo tapas lo dejas enfriar y aplicas la miel y procede a tomártelo ¿lo más recomendable para qué hora se puede tomar? se puede tomar de dos a tres veces en el día siempre y cuando no tomar agua fresca la médico naturista señaló que lo ideal es consumir siempre vitamina C para mantener un buen sistema inmunológico con imágenes de Ángel Díaz para Acción 10 Kevin Arrieta nos vamos a publicidad ya volvemos continuando con más noticias Banco de la Producción Banpro y Banco de Finanzas S.A. BDF se fusionan para crear un nuevo consorcio financiero ambos bancos continuarán operando con normalidad bajo sus respectivas marcas así lo anunciaron mediante un comunicado conjunto A través de un comunicado conjunto publicado en redes sociales Banco de la Producción S.A. Banpro y el Banco de Finanzas S.A. BDF anunciaron su fusión para la creación de un nuevo consorcio financiero que será propietario del 100% de ambas entidades bancarias Con mucho agrado les informamos a nuestros clientes y público en general que Grupo Proamérica y Grupo ASA ambos con sede en Panamá representados por Ramiro Ortiz Mayorga y Stan Limota respectivamente acordaron la conformación de un nuevo grupo financiero en Nicaragua denominado Nueva Tenedora Banpro que será propietaria en un 100% de las entidades nicaragüenses Banco de la Producción S.A. Banpro y Banco de Finanzas S.A. BDF reza el documento publicado en las páginas de Facebook de dichos bancos En el documento informan a sus respectivos clientes que continuarán operando con normalidad bajo sus respectivas marcas y licencias bancarias siempre comprometidos con el crecimiento de sus clientes la comunidad a la que sirven en el mercado nicaragüense y bajo los principios de banca sostenible Además las entidades bancarias explican que esta reorganización corporativa les permitirá aprovechar las fortalezas de cada uno de los bancos con el objetivo de brindar una mejor experiencia a nuestros clientes así como una oferta más competitiva de productos y servicios financieros Finalizan explicando que el proceso de reorganización corporativa cuenta con la debida autorización de la superintendencia de bancos de Nicaragua y de Panamá y que dicho proceso será concluido con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el acuerdo finalizan las entidades bancarias Anduriña Ortiz Acción 10 En 85 Córdoba se mantiene el precio de la libra de queso seco durante esa semana comerciantes del mercado Iván Montenegro aseguran que en los próximos días ese producto podría reducir su valor Para esta semana el precio del queso seco se mantiene en 85 Córdoba de la libra precio que según los comerciantes del mercado Iván Montenegro podría reflejar una reducción en los próximos días afirman que este producto es de gran demanda por la población tenemos la libra de queso seco a 85 una libra tenemos el queso suave de crema o puro o descremado eso vale 52 el quesillo de hojita o quesillo 85 el queso mozarilla 68 la mantequilla lavada 23 la leche a 22 vamos a ver mañana como salimos con lo de los precios a ver si a ese le puede bajar un poco más al queso en el caso de la cajía con huevo está bajado de precio y hay desde los 100 Córdobas hasta los 155 dependiendo del tamaño del producto el huevo está barato se mantiene a 100 125 140 y 145 hasta 150 pues fíjense que ha estado muy bien la venta ha sido muy buena todos estos días ha estado muy buena la venta como el queso ha ido bajando o se ha mantenido entonces la gente ha estado confiando en que las cosas existan entonces han venido toda la gente normal otros productos lácteos como la crema pura usted la encontrará en 34 Córdobas mientras la cuajada seca en 50 y la fresca en 72 en comparación a la semana pasada su precio se mantiene María Esther Ordóñez Acción 10 con ventas logradas de 1 millón 200 mil pasteles el sector panificador nacional cumplió la meta establecida este pasado 30 de mayo 1 millón 200 mil pasteles vendieron comerciantes agremiados a la cámara de panaderos de Nicaragua durante este pasado 30 de mayo Día de las Madres lo que para Juan Pablo Estrada presidente de Canipán significa una meta cumplida pues la de este 2024 superó la cantidad vendida el año pasado nosotros nos habíamos propuesto una meta de venta de pasteles en todo el territorio de más de un millón de pasteles esa meta se cumplió satisfactoriamente hemos tenido reportes ya de hasta este día y las ventas fueron muy buenas en todo el territorio esto se debió prácticamente pues porque un feriado y yo creo que todas las pastelerías cumplieron algunos hasta hizo falta hizo falta pasteles ¿verdad? porque los pasteles no se hacen de la noche a la mañana entonces pues todos salimos ganando los emprendedores los micros medianos las mamás que tuvieron un delicioso pastel y dinamizamos lo más importante la economía los trabajadores pues siempre se subcontratan todo eso esa economía pues mejoró Estrada indicó que este próximo 23 de junio espera un repunte en la venta de pasteles por el día del padre sin embargo las expectativas son menores que las del día de la madre por lo que calculan vender al menos 300 mil queques merecen un lugar un presente ese día ¿cuál es la meta ya trazada para el día del padre? mire el día del padre es mucho más baja la venta no podemos negar que la mamá tiene un lugar especial en la sociedad y en Nicaragua sobre todo podemos tener una venta de un 30% comparada con el 100% de la venta que se vende el día de las madres es mucho menos pero siempre hay dinamismo de la economía siempre se vende siempre hay encargo Estrada agregó que el sector panadero de Nicaragua actualmente está más desarrollado que el resto de los países centroamericanos por lo que llama a los dueños de los 7 mil talleres agremiados a invertir en maquinaria para seguir creciendo con cámara de Julio Real Katy Molina Acción 10 gracias por continuar con nosotros una joven que desde los 15 años fue diagnosticada con cáncer cérvico uterino pide ayuda para poder comprar un nebulizador alimentos y medicamentos ya que para subsistir tiene que recoger botellas de plástico en las calles ¿Te hacen quimio o ya no te la hacen? Ya por medio porque está empezando a buscar el dinero y aún así tienes que salir a buscar el dinero Sí Es la triste situación que vive Ana Cecilia Miranda de 27 años una joven que desde la adolescencia fue diagnosticada con cáncer cérvico uterino una enfermedad con la que ha tenido que batallar por años pese a las grandes dificultades económicas que atraviesa porque esto es una vida dura con mis papás día a día salimos en esa bicicleta a veces lo saben los amigos recoger lata botellas y a veces no recogemos nada a veces no recogemos pocos fringuitas así para poder comer aunque sea reprigole o cositas así pero a veces no nos alcanza para la comida ahorita me decían que solo tenían 100 córdobas 100 córdobas para comer su padrastro se dedica a la reparación de electrodomésticos y es quien la lleva a los chequeos médicos pues asegura que se hizo cargo de ella cuando su esposa falleció de cáncer de seno hace 5 años nos desgastamos ya no solo físicamente ni monetaria no este emocionalmente y ya la casa ya no da ya se han caído los cuartones y ya la lluvia viene yo solo y yo no podemos a veces sufragar las cosas el anhelo de Ana Cecilia es tener una cama donde dormir láminas de zinc para componer su vivienda alimentos medicamentos y sobre todo un nebulizador por la neumonía que también padece si en su corazón está apoyar a esta valiente joven que a pesar de sus padecimientos se aferra a la vida puede comunicarse al número que aparecerá en pantalla con cámara de Julio Real Yarik Zacalero Acción 10 en otros temas el ejército de Nicaragua desarrolló su primera actividad de intercambio militares y deportivos entre centros de formación de oficiales de la conferencia de fuerzas armadas centroamericanas después de 13 años el consejo superior de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas desarrolló nuevamente su primera actividad de intercambios deportivos con el fin de fomentar la recreación y el sano esparcimiento entre militares y fuerzas armadas centroamericanas en el acto de inauguración estuvieron presentes representantes del ejército de Guatemala fuerzas armadas de El Salvador Honduras República Dominicana y ejército de Nicaragua este año estamos inaugurando este encuentro deportivo como parte del cumplimiento del cronograma general de actividades de la Cefac año 2024 aprobado en consenso por el consejo superior de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas el 9 de noviembre del año 2023 en el que se dispuso la realización del primer intercambio militar y deportivo entre los centros de formación de oficiales de las fuerzas armadas y ejércitos miembros de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas Cefac los países miembros de los centros de formación de oficiales de la conferencia de fuerzas armadas centroamericanas Cefac en este primer compartimiento desarrollaron disciplinas como el béisbol fútbol sala voleibol y atletismo para este el primer intercambio deportivo de la Cefac se estará compitiendo en disciplinas de fútbol sala voleibol y atletismo teniendo como objetivo primordial fortalecer el espíritu de cuerpo fomentar la competencia fraterna la disciplina la entrega el espíritu deportivo y lo más importante la unión entre nuestros hermanos centroamericanos y república dominicana con el desarrollo de estas disciplinas deportivas se crean nuevas condiciones de integración militar entre los ejércitos y fuerzas armadas de centroamérica y república dominicana con imágenes de Ricardo Salgado Heidi Solórzano Acción 10 premiando la lealtad de los clientes en la gasolinera Puma Energy apertura su promoción Puma Teyena de premios en la que los nicaragüenses tendrán la oportunidad de participar y ganar muchos premios la empresa Puma Energy lanzó este martes su campaña Puma Teyena de premios con el fin de recompensar la fidelidad de los clientes ofreciendo no solo calidad y buen servicio sino brinda la oportunidad de participar para ganar grandiosos premios en los que incluye motos marca Genesis CR3 200 vehículos Hyundai SUVs 2024 más premios en combustible café americano cambios de aceite entradas 2x1 en Cinemark y más invitamos a todos los nicaragüenses a seguirnos en nuestras redes sociales Puma Energy en Facebook para que cada semana puedan ver el Facebook Live cuando estamos sorteando los premios ¿por qué? porque nosotros llamamos en vivo al ganador y si el ganador a la tercera llamada no responde su premio va para el suplente para participar los usuarios tienen que visitar cualquiera de las estaciones de Puma Energy y realizar compras mínimas por 300 Córdobas en combustible para motocicleta y 500 Córdobas para automóvil de esa manera obtendrán un cupón viendo realizado su compra escanean el código QR de la promoción que está en los chalecos de los muchachos o que está en cualquier pieza de la promoción y ya con eso dejan sus datos ¿cuáles son sus datos? por una única vez me dejan el nombre la cédula la ciudad en la cual están ubicados y su mail validan sus datos aceptan términos y condiciones registran su factura y si pagaron con Ficosa dan los vines de su tarjeta esta promoción tendrá una duración del 4 de junio al 15 de agosto válida a nivel nacional con cámara de Delys Noguera Noelia López Acción 10 ahora les presentamos nuestro segmento deportivo antes de finalizar muchas felicidades para Mel Validia Castaño quien cumple 49 años de edad los saludos son de parte de sus hijos y nieta hasta Tipitapa de manera muy especial también queremos saludar al joven Josué Vargas por celebrar 21 años de vida los saludos van de parte de su familia en especial sus amigos que lo quieren mucho hasta Villa Flor Norte Feliz cumpleaños a la niña Aris Lake Sofie Bonilla Rivas hasta Chila Matillo por cumplir 6 años de edad acompañado a la niña de su familia y a la niña